Música Ahora sí Bonita rama de sauce, bonita rama de amor Nunca floreció, que siempre se quedó diciendo adiós El río pasa y la vida, el río da tu amor El río pasa y la grisa, el río miente y sema El río pasa y la grisa, el valle le hace sin mar Toda la rama está blando, el río viene y sema El río pasa y la grisa, el río pasa y la grisa, el río da tu amor Toda la rama está blando, el río pasa y la grisa Música Con la rama de sauce, bonita rama de amor Florecida de alegría, con el alma da lesión Debajo de su cabeza, dormido estaba el canto Con la guitarra y la boca, le latía una canción Azul, secimiento y vino, la noche entera cantó Colomado por la rama, abrazadito, el río Cantor, cantor Las verdes popas del sol, altas por el cielo Cantor, cantor Las verdes popas del sol, altas por el cielo Las verdes popas del sol, altas por el cielo Las verdes popas del sol, ole Swan